Fíjense lo que dice aquí, muy a tono con el acto de hoy, el editorial del diario Vea. Todo lo que hemos estado hablando de organizarnos, incorporarnos para organizarnos y para pelear, para dar la batalla de las ideas y la batalla de la praxis, la juventud socialista. Leo aquí, leo aquí. La defensa del proceso revolucionario implica necesariamente la organización popular. Mientras más y mejor sea la organización popular, mejores serán las condiciones para avanzar hacia nuevas conquistas sociales, políticas y económicas. La organización multiplica las fuerzas para lograr los objetivos revolucionarios y asegurar mayor cohesión en la lucha del pueblo. La incorporación y organización de los nuevos contingentes sumados al Partido Socialista Unido de Venezuela en la reciente campaña de inscripciones debe asumirse como una tarea fundamental del proceso revolucionario. No es un exclusivo trabajo partidista, sino la empresa de fortalecer las conquistas comunes de todo el pueblo. La incorporación y organización de los nuevos miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela permitirá no sólo reforzar la propia estructura organizativa socialista, sino aumentar su capacidad para mejorar la presencia de los cuadros revolucionarios en el movimiento sindical, en las luchas estudiantiles, en los consejos comunales, todo el desarrollo del poder popular. La suma de nuevas fuerzas al Partido Socialista Unido de Venezuela es un signo de la disposición de miles y miles de venezolanos y venezolanas de incorporarse en las primeras filas de la lucha contra la oligarquía y el imperialismo por la profundización de la revolución bolivariana y por el socialismo del siglo XXI. No debe perderse esta oportunidad de canalizar la voluntad de un grueso contingente popular y mediante su incorporación y organización, fortalecer las luchas del pueblo venezolano. Vean ustedes la gran importancia de este acto de hoy, la gran importancia de la incorporación de la juventud de más de un millón de jóvenes al Partido Socialista, de millón y medio de nuevos inscritos, de siete millones, más de siete millones de inscritos. Ahora, todos esos siete millones vamos a conformar las patrullas socialistas, las patrullas y enlazadas unas con otras, formando la unidad superior, el batallón y más allá, el circuito socialista y los comandos del partido, la ideología, el debate de todos los días, la batalla de las ideas, la artillería del pensamiento, el trabajo voluntario, la incorporación a la praxis, a la solución de problemas, a la atención de los más débiles, la creación de la sociedad del amor, de una nueva espiritualidad, una nueva base moral, base ética. Eso es lo más importante de la construcción del socialismo, junto con la base económica. Una nueva sociedad. Vamos a formarla desde cada uno, desde cada una, desde cada minuto, desde cada segundo, desde cada día, desde cada lugar, desde cada espacio. Y rumbo al Congreso extraordinario del partido. Y rumbo a las futuras batallas y a las futuras victorias. Y rumbo a la patria socialista. Me ha regalado Héctor este libro de Mario Benedetti, el inmortal Mario, el gran Benedetti. Memoria y esperanza. Un mensaje a los jóvenes. Yo voy a leer solo, agradeciendo el obsequio. Mensaje a los jóvenes. Gracias, Héctor. Leo. Con los jóvenes. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? Solo graffiti, rock, escepticismo. También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. Yo diría ser jóvenes, ser jóvenes, ser jóvenes, ser jóvenes, ser jóvenes, verdaderos humanos y humanas. Convertirse, ser jóvenes, ser jóvenes, ser jóvenes, ser jóvenes. Convertirse decía el otro joven infinito, Ernesto Guevara, el Che. Porque ser revolucionario es pertenecer al escalón más alto de la especie humana. Sean muchachos y muchachas del escalón más alto de la especie humana. Verdadero revolucionario, ustedes son la patria del siglo XXI. Ustedes son el alma del socialismo del siglo XXI. ¡Que viva la juventud! ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que viva el Partido Socialista Unido! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el socialismo! ¡Patria Socialismo! ¡Venceremos!